Seguimos equipando todo el sistema, hoy le tocó al materno infantil y sobre todo al área de diagnóstico en laboratorio. El tema de tener una cabina de bioseguridad de tipo 2 como la que vimos recién es fundamental para todo lo que es el diagnóstico y el sembrado tanto de bacteriano como virológico. Y lo importante de esto es no tener que salir de nuestro laboratorio, consumir tiempo en pacientes que están internados y que necesitan rápidamente un diagnóstico. Por ejemplo, qué antibióticos funcionan en una sepsis, por ejemplo, lo podemos realizar acá. Y el otro tema muy interesante y muy importante es el que vimos con el microscopio UV. Ahí sirve bien para lo virológico, entonces eso te diagnostica rápidamente cuál es el virus que está en ese momento respiratorio. La gente del laboratorio está muy entusiasmada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de no tener que sacar nada afuera y poder solucionar los problemas acá en el mismo laboratorio. Lo que incorporó el hospital fue una cabina de bioseguridad de tipo 2, que es la que recomienda la OMS para procesar muestras respiratorias en el contexto de la actual pandemia por COVID-19, sin la cual no procesamos, o sea, no hubiéramos podido procesar las muestras respiratorias que llegan al hospital todos los días. La cabina lo que ofrece es protección al operador para no exponerse a determinados virus, bacterias o micobacterias. Este equipo que incorporamos es un microscopio de fluorescencia, que lo que tiene de distinto del microscopio habitual es que justamente tiene una luz UV que permite ver moléculas que son fluorescentes. Nosotros por ahora lo estamos usando para el estudio de virus respiratorios, que en este contexto es súper importante porque los chicos que llegan con bronquiolitis, por ejemplo, pueden tener los virus habituales que siempre aparecieron, pero también son sospecha de COVID. Y es importante hacer ese diagnóstico diferencial e incluso ver co-infecciones. La verdad que es una alegría que pudimos sumar dos equipos, una cabina de bioseguridad y un microscopio para hacer inmunofluorescencia, que nos permite en esta época compleja, donde se le suma la pandemia a las infecciones de las respiraturas graves, patologías que comprometen la morbi-mortalidad de los pacientes pediátricos. Nos permite hacer un diagnóstico oportuno, rápido, y eso permite varias cosas. Una de las cosas es hacer un correcto tratamiento, un buen manejo del paciente, permite aislar al paciente si es necesario, impidiendo las infecciones intrahospitalarias y, por supuesto, acorta los tiempos de hospitalización.